Acá va mi compa Dani, vivo desde Lengua, el compagasiano Camperoni, feliz sus plebes, alejados de California. ¡Hasta luego! De los pies a la cabeza, el bajito de estatura, de la cabeza hasta el cielo, yo le calculo su altura, porque eran del tren dorado, a ver quién tenía una duda. Ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza, si lo respetan, respetan, si la ofenden se acelera, y del infierno se escapan, y se persigue en la iglesia. A veces la residencia, a veces casa campaña, los radios y las metrallas, durmiendo en piso en la cama, de techo de hacer las cuevas, Joaquín el Chapo le llama. Acostumbrado a matar, también te sabe escuchar, sobresalio entre los grandes, chequen su historia nomás, hecho raíz en el amor, hay muchos hijos por ahí. Por medio de este corrido, quiero mandar saludar, aquellos lejos amigos, que no he podido olvidar, soy este Oca, mi sobrino, para otros Chapo del Mar. ¡Gracias!